Bueno, este es muy viejo y es por mera nostalgia que lo vi, de hecho lo estoy viendo, no lo he terminado, subieron a HBO Ben 10, yo estaba esperando a que la subieran por completo, es una de mis series favoritas de Cartoon Network, entonces la subieron a HBO y es la primera serie, obvio ya estaban las nuevas, se podría decir, las más modernas de Cartoon Network, que ya es una animación un poquito más infantil hasta cierto punto, no sabría cómo decirlo, pero subieron la del 2005, que son cuatro temporadas, es este, digo para que no sepan ni de qué estemos hablando, Ben 10 es un niño que se encuentra un reloj que cae del espacio y tiene la habilidad de convertirse en 10 aliens diferentes y pues el checo era como el nerd, se podría decir, no, no era el nerd, era como el buleado de la escuela, entonces él se vuelve superhéroe, básicamente, con estos aliens, ¿no? y es las aventuras de él con su prima y su abuelo, este, no tienen mucha historia como tal, o sea, sí, la historia es que van, quieren vencer a un villano que se llama Bill Gax, que es como el más malo de todos los aliens, se podría decir, este, pero en realidad son historias alternas cada capítulo y van descubriendo los diferentes aliens, eso creo que está chido. Es como un Rick and Morty, ¿no? Porque creo que el abuelo es el que le da el reloj para cambiar de forma. No, el reloj se lo mandan del espacio y por mera suerte lo agarró, pero coincide que el abuelo era un plomero, que estos eran como, como tipos hombres de negro, que eran los que tenían contacto con los aliens y los cazaban y cuando llegaban a la tierra los agarraban y cosas así, ¿no? Era algo así. Este, y pues les va enseñando sobre los aliens, ¿no? Es como un Rick and Morty infantil, sí, un poco, porque hay saltos, hay algunos capítulos que saltan bastante o que se juntan con otros universos y cosas así, este, te van dando historia hacia las otras series que de hecho sí tienen historia, o sea, sí, sí tienen una historia principal, pero no es como, por, si ves un capítulo, pues no importa, ¿no? O sea, si le entiendes, porque sabes qué está pasando. Pero, pues no sé, yo quería que la subieran porque neta me acuerdo que ya la veía mucho esta serie de niño, bastante. Ya es muy vieja, ¿no? Creo que la pasaron en la tele cuando todavía estaba el canal Jetix, ¿de acuerdo? Llegaste a tener ese canal. Antes de Disney XD. Antes de Disney XD estaba Jetix, y sí, la pasaban cuando estaba Jetix, pero en Cartoon Network, porque en Jetix pasaban Puka o pasaban, había otra que se llama David Barbaro, esa la pasaban en Jetix, este, había buenas en Jetix, ¿eh? Ahorita que lo estás hablando, eso. Había, Puka, Puka estaba chida ahí. Estaba Jingyang Jo, que era buenísima, la de los conejos, Jingyang Jo, estaba la de, este, Witch, que ahí empezó Witch, es una serie como tipo para chicas, pero estaba muy buena. Pasaban Lazy Town, los Power Rangers, pasaban, estoy pensando cuál otra pasaban, ah, la de Inspector Gadget, esa estaba buena igual en Jetix. Pero, pues, lo que más pasaban, creo que era Puka. Sí, creo que sí. Puka, sí, Puka. Pero, pero bien 10, está, está chida, ¿eh? Como tú dices, cada capítulo es, pues, es diferente. Supongo que, bueno, no la vi tanto, pero, pues, es esa de que va, que el vato se transformaba en algún tipo de alien, que es el reloj, y así podía vencer como el villano del capítulo. Sí, básicamente es eso, en realidad, o sea, descubriamos al nuevo alien, o al alien que ya se conocía, pero, pues, una habilidad nueva, o como lo ocupa y así. Sí, y está chido porque es un niño, pero con los poderes de aliens bien mamados y bien chidos. Este, al principio son 10, los fueron aumentando en las, en esta que es la primera, se podría decir, como a 15 o 19 aliens, por ahí. De ahí ya sacaron que, hay un capítulo que me gusta mucho donde va al futuro, y es Ben 10.000, y ya, son 10.000 pinches aliens. Está chido porque los va como desbloqueando, se podría decir, pero, las nuevas temporadas ya no las he visto, solo he visto como fragmentos, y esta es la que me gusta. Ok. ¿Cuántas, cuántas temporadas están en HBO? Son cuatro de esta, después son, no sé cuántas son, espérame. O sea, qué chido que HBO está subiendo un chorro de caricaturas ya viejitas, ¿no? Sí. Sí, la neta, están subiendo caricaturas viejonas, que sí están, están chidas. Este, a ver, son cuatro de la primera, eh, otras tres temporadas de la segunda, que es como, con la misma animación, pero un poquito diferente. No es cierto, a ver, solo son cuatro, creo. No, 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 son cuatro de la primera, cinco, seis, siete, ay, no sé, son muchas. Pues vayan a verlos si les gusta Ben Diez, o quieren recordar su infancia, están en HBO Max. Ajá, también están los live action y están las nuevas caricaturas. Creo que solo falta la intermedia, que es como donde es adolescente, el chavo, este Ben Diez, porque hay una donde es como adolescente y está con sus amigos, con su prima y con su amigo. Pero creo que es la única que falta. ¡Suscríbete al canal!